Bueno, acá estamos con Adrián Nobel, de Magos y Tabernas, como decíamos antes, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación, un honor de estar acá. Ya es, ya claro, es un honor, venir a este programa nos dimos cuenta que ya es un honor. ¡Vamos! ¡Hermoso! Incluso nos han saludado, debo decirlo, eso sí, 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 hubo gente que nos saludó. La verdad que le agradezco, le agradezco a Lestra Pago por Witty, que nos vino a saludar. Muchas gracias Witty, muchas gracias a Lestra, fue muy bien. Casi no se dieron cuenta. Fue un gusto, la verdad que... Hasta Tinelli no pares, boludo. No, 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 hasta el bailando, después vamos a pelear a ver quién se pone el tutú para salir a la pista, pero... Hanna, Hanna, Hanna tenemos la bailarina. Yo definitivamente la bailarina. Así que, bueno, Adrián, tenés el juego Magos Tabernas ya creado. Ya terminado, y ahí... Bueno, primero, claro, primero contanos cómo fue en la FESC. Bueno, con respecto a la Gigao FESC, muy buena, muy buena esta experiencia. La verdad que sí, como contaban ustedes, no hay mucho por agregar, pero sí, o sea, un evento enorme. Mucha gente muy bien predispuesta, es lo que me gustó. O sea, como decían ustedes, gente con ganas de jugar, dispuesta a esperar, entendiendo la dinámica del evento, ¿no? Que son eventos que, cuando se suma tanta gente y de tan distinta, como decían ustedes, suele generar a veces conflictos, ¿no? Horroces. En cambio acá todos muy bien predispuestos, muy buena onda, buena onda de los organizadores, de ustedes, de los voluntarios. La verdad que no tengo palabras, me sentí muy cómodo. Estuvo muy bueno. ¿Y era esta tu primera experiencia sin contacto directo con el público? No, no, ya tuve, o sea, yo primero también desarrollando videojuegos, ya como que estuve en un montón de eventos de videojuegos mostrándolo, mostrando otros, otras cosas. Y juegos de mesa, bueno, ya estuve en una de Kauta anterior. Estuviste en la última, jugando en el cultural. Exacto. Sí, sí. Y algunos que otros eventos más chiquitos o testeos, así, ¿no? Pero sí, de este tamaño sí fue el primer evento y me pareció muy copado, en general todo. ¿Pudiste a palabra en algún momento? ¿Comiste? No, no, no. Comí antes. Comí antes. Fui te inteligente. Sí, estuve pillote. Muy bien, sí, sí. Porque después sí, no paré un segundo. Tuvo cosas que, a ver, te cansa, pero que es la idea, ¿no? La idea es sacarle todo el jugo posible. Es una vez por año. Ese es el momento, tenés que dar todo. Entonces, bueno, puse el Luaner ahí, al lado de los chicos de Arte de Batalla, que son unos genios también. Sí, gente de Andropada. Le mandamos un saludo también. Tal cual. Así que, nada, estuvo muy bueno. Gente que quiso volver a jugar. Eso fue un muy buen indicador. Muy bien. Muy contento de ese sentido. Bien. Y para vos era también una prueba de fuego, porque, digo, estabas ahí viendo cómo la gente terminaba, bueno, se resolvía el juego, qué se le gustaba, cómo se ponía contenta, como decías vos, que quería volver a jugar. Esa vez para el diseñador es todo un desafío. Digo, me pongo en el lugar tuyo y digo, vos le estás explicando algo que es casi como un hijo, digamos, y a uno le gusta que todo el mundo diga, tu hijo es el más lindo. Sí. Es un gran desafío. ¿Cómo se prepara uno para eso? Es un desafío. Hay como sentimientos encontrados, porque al principio tenés mucho nerviosismo de que salga todo bien, pero después tenés que dejarlo ser, porque si vos te metés e interferís, el resultado va a ser ficticio, ¿no? Claro, sí, claro. Entonces, hay que dejarlo ser y después cuando termina, yo insistía, como el juego todavía no salió la imprenta, sino que estoy próximo a, pero todavía no, estoy haciéndole cambios en el wording, ¿no? En las palabras de las cartas, en alguna cosita de las mecánicas. Entonces, cuando terminaban las partidas, yo decía, por favor, denme el feedback negativo. O sea, el que más me sirve en este momento... Téreme los palos. Exacto. Exacto. Téreme los... Me aguanto, no hay problema, ¿eh? Lo necesitas. Entonces, porque, bueno, siempre me pasó, yo hice muchos prototipos de juego de mesa, y siempre era como, después de que la gente lo jugaba, era, no, está bueno, che, está divertido, y se iban como, ¿no? Es raro que te digan, no, no me gustó. Claro, ¿no? La gente fue respetuosa en ese sentido. Claro. Lo que pasa es que en este momento no lo necesitabas, ¿no? Que sean respetuosos. En realidad nunca lo necesitó. O sea, lo que pasa es que hay gente, también entiendo a favor, bueno, de todos, nos pasa que hay gente que es sensible a las críticas. Totalmente. Entonces, medio que te armás como un escudo, no lo conoces al otro, no sabes si lo vas a herir, si se te va a enojar. Pero decís, ah, está lindo el jueguito. Mirá, yo me pongo en el lugar de la persona y digo, con todo el esfuerzo que le ha puesto, también la crítica a vos te da como una cosita de decir, a ver, vos no sabés quién está del otro lado. Claro. Uno supone que sí, que la persona querrá recibir algunas críticas porque eso le va a permitir mejorar el juego. Pero uno, si no tiene esa confianza, ¿qué le voy a decir? Sí, sí, sí. ¿De qué lugar se lo voy a decir? ¿De qué forma? Porque la otra persona también puede decir, ¿qué me viene a decir esto? Claro. ¿Quién es? Claro. Bueno, también hay que ver, claro, como decías vos, el ego. Me está del otro lado. Tal cual. Bueno, no, o sea, tanto los videojuegos como los juegos de mesa como un montón de productos audiovisuales son iterativos, ¿no? Y uno se le pasan cosas, o uno no es perfecto, o hay gente con mejores ideas. Claro. Yo me pasó de, tuve la suerte de ir a la Game Developers Conference en San Francisco, que a pesar de que es de videojuegos, tienen un, en uno de los edificios tienen una parte de juegos de mesa, con los chicos de Shut Up and Play, Shut Up and Sit Down, o algo así, ¿sí que son? Sí. Que tenían varios juegos, fue gracioso, porque tenían varios juegos que salieron en Kickstarter, que todavía no estaban a la venta al público, los tenían ahí para jugar, y yo me fui en una mesa, y puse maos y todo, y me pasé una tarde jugando, y en Cararrota, me pasé una tarde jugando, y bueno, jugué con varias personas, todos del palo del desarrollo de videojuegos, o algunos de juegos de mesa, y lo empezó a jugar uno, tal, lo terminó, y me hice, uno de los tantos, ¿no? Pero este se quedó, y me dice, a ver, me prestás, el mazo de cartas, es un juego que tiene 40 cartas, ¿no? Y se lo puso como a dividir, y me preguntó, ¿esta carta por qué la hiciste así? Entonces le expliqué, bueno, porque como el sistema es así, tomé esta decisión, y seguí esta otra, digo, esa, decidí así, pero yo tenía conflicto con esa carta, le digo, no sé bien, y me dice, ¿por qué no intentaste tal cosa? Y la metió, ¿eh? Ah, un cráneo, un cráneo importante. Yo tenía problemas con dos cartas, principalmente, que tenían como un problema, que incluso una estaba pensando en sacar. Directamente. Y me dice, y esas dos, el chabón las vio, y me dijo, ¿por qué no probás esto? Tenería iluminada. Y las, y hoy en día están, y también. Como el chabón, gracias. Y yo le dije, la verdad que tenés toda la razón, chabón, o sea, ¿viste? Y le digo, igual, por suerte, me dijo, más allá de esas cosas tenés algo bueno, ¿no? Y le dije, tipo, ¿a qué te dedicas, no? Y me dice, soy un designer de Fantasy Flight. ¡Oh! No, no, no. Tranqui. Ok. Y dije, claro, lo que me falta, macho. Bueno, pero tuviste un feedback de la puta madre, digo. Sí, increíble. ¿No? Un feedback súper profesional, qué bueno. Tal cual. Pero no, pero a lo que voy es, bueno, que hay gente que sabe más, hay gente que tiene quizá una mirada fresca, uno se embota, ¿no? Se genera una visión de túnel también en su propio producto, entonces siempre una mirada externa. Quizá lo que te digan no es lo que necesitas, pero quizá eso te dispare otra idea, ¿no? Claro. O sea, creo que esa humildad como diseñador es necesaria. O sea, no. Siempre, yo creo que es casi como, voy a decir una burrada capaz, pero sócrate ese equipo, solo sé que no sé nada. ¿Sí? No quiero contradecir, pero no decir otra burrada. No, por la duda. Bueno, entonces es, mientras más vas creciendo, más humilde te haces ya, porque más te das cuenta de que, uno, hay gente mucho más zarpada y dos, que se salta un camino tremendo. Bueno, en cualquier rama en la que uno se meta, uno da fuera la B y dice, ah, algo entiendo. Cuanto más te metés, más te da cuenta que no entendés. Sí. No, no digo nada, pero no entendías tanto como creías, porque en realidad los universos de conocimiento son tan amplios, hay tanto para saber, tanto para investigar, hay tantos libros sobre diseño de juegos de mesa, por ejemplo. Y por escribir. Y por escribir, eso es. Y ahí está la cosa, ok, vos supuestamente ya nos contaste que venís del palo de los videojuegos. ¿Y qué se te dio por hacer el click y pasar a juego de mesa? Si bien supongo que el juego de mesa es un paso importante en el videojuego, porque es casi un paso intermedio, digamos, ¿no? Es como que se utilizan los juegos de mesa para recrear situaciones que después se van a plasmar a la pantalla. Claro. Hay como tres cosas. Una es, bueno, sí, los prototipos en papel, una forma de prototipar videojuegos es hacer juegos de mesa. O sea, se le dice el prototipo en papel, que es, tenés mecánicas, o sea, el Doom, por ejemplo, se prototipó en papel. Ah, sí. Es un juego que te diga, o sea, hay muchas cosas que se pueden... No me lo imagino, porque es un juego que después me dirán, o sea, un juego de plataforma... Pero se puede prototipar el level design, o sea, se pueden prototipar un montón de mecánicas, y quizá las dinámicas son distintas porque después cuando estás jugando, bueno, es otra cosa, pero un montón de cosas las podés sentar la base en papel y hacer la prueba. Lo tiene en el videojuego, después que te simplifican los sistemas, te resuelve cosas solo, o después cosas ya de game feel, que es, claro, sí tenés que llevarlo al videojuego, ¿no? Por otro lado, hay como dos razones más por las que me interesaron los juegos de mesa, que es, una, como no tengo conocimientos de programación, yo he hecho mucho prototipo en un papel, me gustó, incluso mi entrada en la industria fue porque hice un juego de mesa, y de eso me consiguió un trabajo en la industria. ¿Cómo venís a esto? Hice un juego de mesa, un prototipo en realidad, ¿no? Una pavada. Y, bueno, por no tener conocimiento de programación, para diseñar experiencias lúdicas, juegos de mesa, me resultaba como entrada. Y, por otro lado, bueno, o sea, eso en realidad me lleva a tener el poder de hacer un producto entero, ¿no? O sea, por ejemplo, también hoy en día estoy haciendo un videojuego con unos ex compañeros de trabajo, y lo bueno y lo malo de hacer videojuegos es que dependés de un equipo de hacer disciplinario, es bueno, es buenísimo en realidad, o sea, a mí lo que me apasiona de los videojuegos es los perfiles tan distintos que intervienen, o sea, un ingeniero en un sistema y un artista que son como, si vos los separás de eso, son dos mundos totalmente distintos, dos cabezas totalmente distintos. Y están ahí metidos sacando un producto, es mágico, pero yo hay veces que necesito como no defender, y entonces es ahí donde recurro a la mecánica de los juegos de mesa. Bueno, creo que va por ahí. Había una más y se me acaba. Y se me hizo una laguna. Ok, bueno, pero una de las cosas que me parece que todavía no hablamos es de qué va el juego, de qué va Magos y tal. Bueno, ahí está, ahí me triggeraste la otra, que es necesito lo analógico. Qué linda triggerar la palabra, ¿no? Muy bien, muy bien. Necesito lo analógico, o sea, me pasó de, yo antes jugaba Magic, dejé por varias razones, ¿qué haces? Después pasé, dije, bueno, quiero volver a jugar y después vi los precios de las cartas y todo, dije, mejor no, mejor arranco por Hearthstone, ¿no? Y dije, todos lo hicimos, dije, mejor me quedo en Hearthstone, y jugando Hearthstone, bueno, lo disfruté, etcétera, pero dije, me falta más caro. Un paréntesis, estamos hablando de que ir a jugar un torneo de Magic hoy en día, implica tener un mazo que puede valer entre 5 y 10 mil pesos, ¿no? Por lo menos un torneo, este, pulenta, pulenta. ¿Modern, por ejemplo? ¿Modern puede ser un poquito más caro, claro, exactamente. Traté de no asustar a nadie, yo equipo a un precio más moderno. Claro, hoy en día estoy jugando Pauper, de Magic, por mil pesos te armas un mazo competitivo, de 500 con toda la furia, que es una moneda, pero es el formato más barato que hay, por lejos. Bueno, y como en piezas me dan eso. Hearthstone todo lindo con las animaciones, todo muy bonito, pero necesitás el, a veces. Exacto. Bueno, y derivado de eso, termino, después de que paso de Hearthstone a Magic, igual me gustó como, que yo considero a Hearthstone como un Magic casual. Hay alguien que me dejaría matar, no importa, no me vengas a hacer un remate. Pero, pero sí, coincido, ¿eh? Hay un montón de cosas que... Magic simplificado. Claro. Simplificado y que no hace falta el entrenamiento, que podés tener horas con Magic, digamos. Y... Hearthstone, lo podés tener, pero si no lo tenés no pasa nada. Eso es lo que digo. Tiene una barrera de entrada menor. Totalmente hay cosas mucho más simples. La base de maná que no la tiene. Totalmente. O sea, hay, bueno, varias cosas que da para un debate. Da para un debate. Sí, en algún momento lo vamos a hacer. Da para un debate, en algún momento lo vamos a hacer. Sí, 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 sí. Pero... Aparte, si hay un producto que lo merece es Hearthstone. Sí, es eso. Entonces, yo dije... Quiero una experiencia como Hearthstone simplificada. O sea, si Hearthstone es como la versión casual de Magic, yo quiero la versión casual de Hearthstone. Y a partir de eso empecé como a tirar ideas y eso se terminó. Y me gustan mucho los juegos de Bluffing, me gusta mucho el Cub, me gusta mucho todos los juegos en los que hablar hace la diferencia. Ok. En los que hablar es casi una mecánica del juego. Entonces terminé en un juego que se juega de A3, con muchos hechizos y muchas mecánicas muy parecidas a Magic, pero que las mecánicas te llevaban a dinámicas de hablar y de conversar porque dije, bueno, si Juan da A3 y gana uno solo, constantemente se van a armar como alianzas y traiciones. Exactamente. Y qué cartas tengo y si te ayudo en la próxima y no. Bueno, esa fue como mi visión general y ahí empecé como a generar mecánica. Y terminó saliendo lo que hoy en día es Magos y Tabernas, que es un juego de tres o cuatro jugadores de turnos muy rápidos, que dice que son tres magos que se juntan en una taberna, queda una sola cerveza y se van a matar hechizos para conseguirlo. ¿Por qué? ¿Quién no lo haría? Acá no es el último bocado que nadie agarra por vergüenza, sino acá es la última cerveza. Y eso ya genera otra motivación. Y genera violencia, entonces... Y entre tres magos puede terminar más. Entonces la idea es, bueno, como ampliando un poco el lore, que en realidad no tiene sentido porque el juego es así nomás, pero ellos en sí no se tiran hechizos así, sino que intentan como condensar su magia en gemas y ellos se rompen las gemas antes de que el otro la condense. Fue como una carrera de magia. Sí, sí, sí. No se tiran hechizos a la cara. No se tiran balas de fuego a la cara, digamos. No se tiran balas de fuego a la cara, sino que a su gemas así. Bueno, el juego, no sé, bien qué más quieren... Ese es como el gen, ¿no? O sea... ¿Cuánto puede durar una partida? Una partida puede estar en... Si ya jugaron, puede durar 20 minutos, media hora. O sea, una vez que aprendiste la mecánica. Una vez que la aprendiste, sí, porque los turnos son muy rápidos y una vez que conoces las cartas, las robás y ya la ves, por ejemplo, la tenés que leer. Y los turnos son muy rápidos. Tenés un punto de acción por turno que es robar una cosita, robar una carta, robar una carta. Entonces termina siendo roba esto, roba una carta, roba aquello. Un solo mazo, no deck builder, no trading card game. Un solo mazo, punto, con ese mazo juegan 4 personas. 40 cartas en el medio. Todos robamos el mismo mazo. Cuando se termina, se agarra el descargue, se mezcla. Hasta que alguien... Hasta que alguien vale. Perfecto. Ahora, este juego, lo armaste vos. Es tuyo. Exactamente tuyo. Cuando uno empieza a armar un juego, ¿en qué momento hiciste un click y dijiste, este juego lo voy a salir a producir? Porque podrás haberte quedado y decir, bueno, son los juegos para jugar entre amigos. Bueno, es una buena pregunta. Como les contaba, ya hice varios fototipos, que la gente es raro que te digan, che, no me gustó. Pero con este, bueno, me pasó lo mismo. Lo empecé a jugar con algunos compañeros de laburo. Y decían, ah, che, está bueno, está bueno. Y yo decía, bueno, otra vez. Otra vez lo mismo, claro. Otra vez que nadie pone la cara y te dice, no me gustó, Adrián. Esto es una carta. Exacto. Y que me libere de la emoción. Pero sí me generaron emoción cuando al día siguiente me dijeron, che, lo quiero volver a jugar. Eso es algo muy lindo y muchos de los invitados que hemos tenido el año pasado en la radio nos decían justamente esta misma anécdota. Exactamente la misma. Él, les di a probar a mis amigos y la próxima reunión por el entretiempo del partido que nos juntamos a ver, me dijeron, che, juguemos. Che, ¿no lo tenés? ¿No lo trajiste hoy? Claro. Ahí está. Bueno, yo el prototipo que hice era folio, carta de Magic, papel, le escriba. No, y dibujadizo para ponerle nada. Eso me lo pide un amigo para jugar el fin de semana con tu amigo. Y yo dije, tengo algo. Ok. Ahí está. Sí. Ahí está. Hay algo ahí que funciona. Estoy dando cartas Magic escritas arriba y me lo pedís si lo querés jugar. O sea, entonces ahí empecé como a explorar más. A mí me gustaba. También para mí la regla número uno es cuando haces un juego o tu cuenta es hacer algo que disfrutes jugar. Número uno es que lo vas a jugar un millón de veces. Eso lo iba a decir. ¿Ya te hartaste? No. ¿Todavía no te hartaste? ¿Sabés qué me dan ganas? Esto va a parecer como un día, ¿no? Pero me dan muchas ganas de jugarlo cuando estoy en los eventos. Estoy como los veo jugar y después ahí digo, che, tengo ganas. ¿Qué vamos a jugar? Bien, está muy bien. Muy bueno. Sí, sí. La verdad que es muy bueno. Entonces, o nos juntamos con Amigo y me dicen, llevémoslo y a mí no me jodas más. Y pues, nada. Hoy en día hay veces que nos juntamos a jugar más de canales que nos piden ellos y te llevo. Esarpado. Esarpado. Igual de ahí. A que después digas, tiene buena recepción, me lo pidió un amigo. Después empezás a transitar el camino del productor que es largo. Sí. ¿No te asustaste cuando empezaste a ver lo que te venía? No. No? Bien. O sea, me asustaba la parte de, no de desarrollo del juego, que ya es esto de cliquear, o sea, una vez que tenés el sistema, empezar como a cliquearlo y a mejorarlo. Eso no me asustó. Me asustaba más la parte de los componentes y de empezar a averiguar la imprenta y aquello. La realidad es que me ayudaron un montón, un montón de gente me ayudó. Hay muy buena onda. Ezequiel, Laura, siempre estuvieron ahí. Me dieron muy buen consejo. Seba Koziner. Nada. Es una masa la comunidad en ese sentido. Me metí en la comunidad de desarrolladores jóvenes a Facebook. Cada vez que posteaba, me respondía, me daban una mano. Entonces, se me hizo mucho más fácil y hasta lo disfruté. Claro. Me conocí gente muy copada, como, bueno, Mauro Guagnino, que me hizo las fichitas. Bueno, ya lo conocía en más campus. Pero, Kevin Lipoli, que me hizo en resina, otras cosas. O sea, conocí gente muy valiosa, muy copada en el proceso. Así que terminó siendo como una buena experiencia. Bueno. Y lo que sí, bueno, asusta un poco es la parte de la distribución, ¿no? Pero hasta ahora es como que lo vengo a disfrutar. Bien. Y muchos sacrificios, me digo, porque lo estoy haciendo con mis ahorros, con... A hombros, tipo... Bien, ya. En el tiempo libre que tenés. En el tiempo libre. Como todo, productivo independiente. Te amo. Sí. Bien. Y qué? Ahora, bueno, cuál es el siguiente paso? Contanos el siguiente paso. Bueno, el siguiente paso es, a corto plazo, es hacer la idea del IAME. Ajá. Que la idea es poder estar sacándolo el mes que viene. O sea, en junio. Bien. Primera, según una semana, no hay mucho en junio. Así que atentos, porque se viene. Por favor. Sí. Y una vez con eso, ya manda la imprenta. Y bien, estoy como en tratativas y analizando varias posibilidades después de distribución. Y ya tenés planteado cómo hacer la campaña, nos podés adelantar algo? Cómo hacerlo? En qué sentido? Cómo va a ser la campaña? Qué vas a poner de IAME específicamente? Tienes un monto al que llegar? Tienes alguna que otra recompensa ya pensada? Va a ser solamente packs? Van a ser packs y calculo que no la voy a complicar mucho. No sé si está bien decirlo, pero va a funcionar casi que a modo de preventa. Perfecto. Ajá, si lo hacen en Cool Minions, no. Tal cual. Exactamente. Si lo hacen con el Zombicide, ¿cuál hay? Calculo que va a estar un poco más barato que lo que va a salir después al público por razones obvias. Y también para que le sirva a la gente comprarlo ahí después, que por IAME. No voy a estar pidiendo mucho. Tampoco yo calculo que 25 mil pesos va a ser el GO. Espero. Ojalá que llegue. Sí, 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 sí. Y bueno, tenemos la experiencia, que también no fue en idea, fue en un panel de ideas, pero la experiencia hace menos un mes atrás de Magus que levantó 200 lucas, o sea. Claro. Es otro juego, mucho más complejo de hacer, porque era fichita, mapa, etc. Pero son 200 lucas. Sí, muy lindo Magus. Felicitaciones. Muy bueno, ¿no? Pero digo, lo que voy es... Público hay. Sí. Sí, Público hay. Sí, sí, sí. Sí, ahí el desafío está como, bueno, hacer, explicar bien el producto, un lindo videotutorial. Bueno, hay trabajo por hacer, pero bueno, ya estamos en camino. Ya estás ahí. Y es un mes, más o menos, ¿no? Lo que tenés de tiempo para... Claro. Es un mes, exactamente. Sí, no, podés pedir 45 días si quieres en el diámetro, pero... Yo lo haría menos. Está bien, un mes está bien. Sí. Yo tengo la experiencia pasada de haber hecho un Kickstarter para mi videojuego, fallido. Habíamos pedido 40 mil dólares, juntamos 8, que es una buena cifra, pero bueno. Menos de los 40 que necesitabas. Pero menos de un cuarto. Claro. Y fue muy estresado. Fue difícil. Saben que Kickstarter, además, como desde acá no se puede hacer, sino que lo hizo un Yankee y hubo un montón de mediaciones y después de cómo traer las platas y salía y un montón de... bueno, fue como mucho laburo previo y ese mes fue desgastante. Sí, pero igual eso te lo dicen todos los que entran en alguna campaña. Totalmente. Aunque sea Verkami en España, todos te dicen lo mismo. El lanzar una campaña es desgastante. Sí. Vas a tener que estar mandando updates todo el tiempo, vas a tener que estar mirando el segundo. Es terrible. Vas a tener que pensar... El F5 se te gasta. Eso es lo que estaba pensando. De levantarte toda la vida. El F5. El F5. Totalmente. No, pero más allá, digo, aunque sea, no solamente de Kickstarter, digo, acá también nos pasó... Le pasó a Seba Kozinger con Posta en la Unidame, le pasó a Seba en el domingo. Y no solamente eso, sino también pensar, bueno, ¿y en dónde público para que me vean? Los que todavía no me vieron. Voy por Facebook, voy por todo, sobre todo. Claro, claro. Es la campaña de la campaña. Es que en realidad vos tenés que hacer una campaña de la campaña. Entonces, la verdad que es desgastante. Sí. Pero bueno, la idea es que ese producto está bueno. Claro. Yo en ese momento había dejado mi trabajo para dedicarme a eso y al videojuego que estábamos desarrollando, que lo seguimos desarrollando ahora. O sea, hiciste Olin. Sí, hice Olin. Sí, hice Olin. Viajé a la GDC en su momento a mostrar el juego. Claro, claro, claro. Complejito. Sí. Y después del Kickstarter cayido, no importa, una semana en casa. Ahí tipo... Sí. Fiebre. Ninguna enfermedad. No, no, no. Fiebre, empieza con la fiebre. Es el pase de factura. Sí. Exactamente. Esos primeros dos, tres días. Si los primeros dos, tres días te va muy bien, levantás y es muy difícil que la gente se baje. A ver, los Yankees son especiales y se bajan de proyectos. Normalmente la gente que ya te puso no se va para atrás. Pero... Esos primeros días y después, los últimos dos. Claro. Y es como que en el medio no hay nada. Es un pase. Pero tenés que seguir laburándolo porque si se te caes ahí, fuiste. Porque hay un poco el juego, ¿no? De la gente que primero que te conoce, que ya conoce el juego y que te va a dar una mano y que aporta y después tenés... Digamos, vos seguís con la promoción y tenés la gente que por ahí está especulando. Y decías, bueno, me voy a sumar a ver qué hacen los demás. Es como que hay una especulación, ¿no? Sí, sí. Y después se hace... A veces el efecto dominó que a algún momento la gente ve que está creciendo y dice, bueno, voy a poner, voy a poner. Claro. Lo que tiene igual el Kickstarter es que como es todo o nada... Claro. O sea, si la gente pone al principio y después el proyecto no va... En realidad nunca puso. Nunca puso. Exacto. La realidad es que Kickstarter solamente les evita si se termina. Si se termina. En realidad el otro es como una promesa de que va a poner. Claro. A vos te figura como que puse. Claro. En realidad es lo mismo, digamos. En realidad tenés el todo o nada o podés poner el... Claro. Hasta donde se llegue. Y sí. Lo que dicen es que en los primeros dos o tres días tenés que juntar el 30% aproximadamente como para que nosotros se ceden. Porque dicen, ah, tres días y ya tienen el 30%... Claro. Que eso crean con una ola de nieve. Claro. Y sí, las últimas horas también. Y nosotros no llegamos a eso y quedó medio truco ahí. Sí. Bueno, y con Magos y Tabernas la idea es presentarlo en otros eventos como para moverlo, que la gente lo conozca. Sí. Sí, sí, sí. Siempre que se hagan este tipo de cosas, mientras que la presencia no vamos a leer. Juego. Aparte es un producto que la gente no tiene que jugar, ya. Sí. Para tener que darte LOL lo tenés que jugar. Sí. Puede ser muy lindo el video, puede ser muy linda la caja. No. Pero sabes que a mí... Sí. Pero en particular con este juego, voy a confesar que vi el video y me tentó, ¿eh? Que a veces yo he visto otros videos y que decís, ah, bueno, bien, cuando tenga la oportunidad por estar en esto sé que en algún momento lo voy a conocer. Tardó temprano. Claro. Pero con este juego en particular confieso que me gustó el video, me gustó la idea creativa. Hay algo ahí que dije, che, lo quiero jugar. Bueno, bien. Será porque ahora entiendo un poco que vos tenés este pasado con el pasado presente, con el Magic, con el Herzl, con juegos de cartas. Y bueno, a mí también me encanta el juego de cartas, entonces... Sí, la pelé. Le vi algo ahí, le vi algo ahí que venía de hacer algo, pero me gustó. Me gustó la idea, me gustó esto de la cerveza, que es un poco también lo que te iba a preguntar. ¿Por qué uno podría decir, en la lucha, en que luchemos por la gema del infinito? La gema del infinito, sí. Estamos en la época de Éxito de Marvel, la gema del infinito. Totalmente. Dijiste una cerveza, ¿cómo fue esa idea? No sé, pero llama mucho la atención, en general es como que el speech de tres magos y una cerveza, ¿quién la obtendrá? Que es como el grosso. Genial, claro. Llama la atención y surgió, más que nada porque yo nunca me lo tomé muy en serio en cuanto al setting. O sea, no quería hacer un juego con un setting duro. Me gustaba medio la onda del Hearthstone de que no se toma en serio a sí mismo. Exactamente. Y bueno, quería hacer algo parecido. Dijiste, la vieja no va a fallar. Además, el juego en Sista está como roto a propósito. O sea, todas las cartas tienen un power level muy alto. Hay una carta que está rota. La cosa es que todos juegan con el mismo mazo, entonces todos tienen acceso a eso. Acceso, claro. Y no le podía poner como algo muy serio. Porque tampoco daban con eso. Claro. Hay una carta, por ejemplo, que se llama plagio que copia cualquier cosa que se haya jugado. Y es la carta más versátil y es la carta fruta que la tirás en momento a momento para conterear un counter, ¿entendés? Claro, claro. Tirar un counter te lo plagio, te lo contereo. Y otro plagio. Otro más. ¿Entendés? Y esas situaciones generan como algo muy descontracturado que no podía hacer que el setting se haga. Duro. Entonces me pareció que iba de acuerdo con la dinámica que se generaba. Exactamente. Y contabas que hay mucha interacción entre los jugadores desde el habla. ¿De qué manera? ¿Cómo es que se presenta esa interacción? En función de las reglas del juego. Claro. O sea, ya desde el vamos, como son tres jugadores y gana uno, inevitablemente algún tipo de interacción va a haber. Vos tenés algo para hacerle daño, para romper una gema a un jugador. O sea, vos tenés que conseguir tus gemas, pero protegerlas de que otros te lo rompan y a la romper de los otros. Vos tenés algo que rompa una gema, vos tenés que elegir a cual el jugador. Eso ya en algún momento va a generar una charla. ¿Por qué a mí y no a él? Ya me pegaste en el tono anterior, me paraste en el fondo, ¿viste? Y después hay cartas que justamente yo vi que había veces que no se generaba en jugadores que me gusta hablar. Entonces dije, claro, si este es uno de los pilares de mi diseño, tengo que potenciarlo. Claro. Yo creo que para hacer una experiencia sólida tenés que definir pocos pilares y apoyar todos esos pilares. Entonces, si para mí uno de los pilares era la interacción, diseñé, por ejemplo, hay una carta que se llama fuego que destruye una gema. Y lo que hice fue que si otro jugador aporta un recursito, que es un orbe, destruye dos gemas. ¿Qué hace? Vos tenés dos gemas, yo te tiro fuego, te destruyo una, pero este tercero dice, yo aporto ese ataque. Yo también. Pum, me arropo dos. Claro. Puterío. Entonces, desde las mecánicas también intenté, o las cartas son globales, por ejemplo, no dicen te protege de un ataque, sino dice protege a un jugador de un ataque. Entonces eso ya habilita que si vos querés usarlo va a proteger a otro. Las cartas tienen como ese efecto más que permite la interacción. Y el número mínimo es tres. Sí. Bueno, también es otra manera de romperlo, porque estos juegos generalmente se juegan de a dos. Claro, ahí ya estás forzando un poco también la interacción esa obligatoria, porque hay otro participante. Que justamente no se puede a dos por esa razón, porque las cartas funcionan así. Oye, perfecto. Bueno, ¿dónde lo encontramos? Claro, a ver, ahora hay que quitar más. Exactamente. Magos y Tabernas, tododecorrido.com Muy bien. ¿Qué es el sitio? Facebook barra Magos y Tabernas. Arroba Magos y Tabernas en Twitter. Genial. Magos y Tabernas, vos buscás. Y apareces. En YouTube. En YouTube está el video. Está el video. El video es de 30 segundos, no se ilusiona. Pero sí, ahí está. Esa es la presencia por ahora. El Facebook es lo que más mantengo. Oye. Y para que les quede flotando, bueno, la gente ya sabe que en los primeros días de junio, bueno, en el Facebook ya obviamente en cualquiera de las redes lo vas a comunicar, va a estar en Lideame, ten atento a eso. Y después ya, más o menos la fecha de lanzamiento, si todo marcha bien, ¿para cuándo estaría? Todo viento en popa, mediados de agosto es la idea que esté ya. Mediados de agosto. Exacto. Que no tarde mucho más. No falta nada. Tres meses. Son tres meses. No es nada. Es poquito. Es nada. Así que, bueno. Y del juego, perdón, del juego organizado, es un juego que da mucho para torneo. No sé si para jugar de a tres, pero hay un modo dos versus dos que es muy divertido. Rompe un poco las cosas de, bueno, de las tradiciones y eso, pero añade otras cosas como de saber comunicarme con mi jugador, con mi compañero, con vos que... Como en el truco, que es fundamental y sin vuelta. Ok. Y eso me lo imagino una escena competitiva de parejas. Y puede... Yo lo voy a impulsar. Buena onda. Buena onda. Bien. Eso, Polino. Muchos de los últimos diseñadores... Sí, están tirando eso. Tiran eso. Los chicos, por ejemplo, del arte de batalla, también. Queremos hacer un poquito de juego organizado y me gusta. Es que en realidad, digo, está bien, nosotros todos venimos en Palo del Magic, que es entendible, que nos guste el Palo del juego organizado, pero aparte, no deja de ser la manera de generar comunidad. Sí. Claro. Exactamente. Es una muy buena herramienta. Sí. Así que, bueno, muchas gracias a Adrián por haber venido. Y bueno, éxitos. Te deseamos lo mejor y bueno. Vamos a estar siguiendo luego. Adiós.